Hola que tal chicos, yo soy VIAPH, bueno el día de hoy vamos a hacer el gameplay de Emily Watch To Play Bueno, este video, no, 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 perdonen, este videojuego ya lo había visto Rubius y Andinsay Observe y me gustó mucho ese juego y dije, oh, ¿por qué no? ¿por qué no grabar? Y pues ya, ya lo hice, la verdad es que soy malísimo jugando este juego, soy muy miedoso, me he jodido del miedo, la verdad Ahí van a oír mis gritos y las tupeses que he dicho, bueno espero que les guste la manito arriba ya saben Y voy a seguir con los nuevos videos sobre este gameplay de acuerdo a la reacción que ustedes tengan con el video Y bueno ya los dejo con el video de Emily Watch To Play, espero que les guste, hasta la próxima mi compañero Hey, hola que tal chicos, bueno el día de hoy vamos a jugar Emily Watch To Play, perdonen, bueno Este juego ya no han recomendado mucho, se ha visto ya varios videos sobre este juego, me han traído a Andinsay y al Rubius Bueno la verdad es que te cuento, se trata de... Según lo que sé, es pasar noches y que soy un tío pixero y ya está, eso es todo lo que sé Bueno y que bueno Tengo que encontrarse en un C Me da un poco de temor la verdad Oh, coño, 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 pero de donde apareció, de donde apareció la meneja, o sea, vieron, ni bien empecé el juego ya y estoy muerto Ya, dale, otra vez, otra vez, otra vez Vamos, esta vez si lo paso chicos, esta vez si lo paso O sea, confiarme, qué jodido, o sea, ni bien empecé el juego, lo pierdo Oh coño, naciste un buen El repartido sexy no pixazo Miren el video, el puto payaso está ahí El puto payaso está ahí Vamos a encontrar la linterna Oh gracias por abrirme la puerta, muy amable Ah, esta la tengo que ver, nunca se va a desaparecer Ok, hay que movernos Aprender la luz Vale Ya no está, ya no está Chico, estoy jodiendo, me lo mío, nada más Es que Si ustedes no me puedan ver, no me puedan ver ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A qué está? ¿A qué está? Si ustedes no me puedan ver Estoy jodíndome de miedo, de verdad Ahí está el payaso, del viejo Este es el... Este tío no hace nada Se queda censado hace una noche Bueno, no sé, pero ahorita me voy a pagar la luz Van a ver ¿Ves? ¿Vieron? O sea, desapareció el tío. Necesito encontrar la... Necesito encontrar el inferno. Pero... No estaba en el inferno, creo. Vamos por acá, mejor. Me da miedo, me da miedo. Esto es el inferno. Va a correr ese capullo. Hace las digestivas. Ojo, ahí está, ahí está Emily. No sé, es que da música tecrica como así. Me da mucho miedo esto. Está tecrica, la verdad es que... Vamos a ver acá, no hay algo. La literna, algo. Oh, ya, ok. Ok. Está diciendo, por favor. Esta tía es que... Emily está abajo. Se encuentra en el... Sótano. Ajá, en el sótano, dice. Vamos, ¿dónde está? A ver, a ver, se pone la musiquita. No, no, es muy técnico, pero me... Me jodan el miedo. No, 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 no. ¿Dónde está la puta lámpara? No, no, no. Perdón, no, no. La puta literna. O sea... Estoy... Estoy... Que un capullo buscando hace rato. No hay ni... No hay ni... No hay ni... No hay ni... Es contra la linterna Bueno, ahora tengo que soportar la noche Si, 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 si puedo soportarla Bien, bien, bien Conchoso señores, aplauso Acabo de soportar la primera noche In esta, favorita capa Soy un pizzo ¿Dónde te quedo? No 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 si eh ¿De dónde está? ¿Aquí está. Aquí está. ¿Aquí está. Ya requiere. sin que lo sé quiero, sin que lo sé quiero Oh no, 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 no... ¿por qué me cien esto? Oh... no, 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 ábreme la puerta, yo no quiero, yo no quiero Esto es malo, esto es malo Oh oh, coño, 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 que hija de puta Acabo de jugar al mío otra vez Dime Vamos nomás Si se puede Cue-Cueño de miedo Que pendejo Que pendejo La 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 Ya no va un poquito Viva PH si puede Viva PH si puede Ya tengo la linterna ¿Qué pasó? que me empago la luz Vaya, ¿qué... qué ves? No, no, me acabo de hacer nada Me caga de miedo ese que vi O sea tío, no puedo pasar esa noche, me estoy jodiendo de miedo Esa niña pendeja, se la esta agarrando conmigo y... Osea viene y me para jodiendo No hay nadie Carajo mira, que pasa, que pasa Esa que hay... no, no, no hay nada Es que, es que, que, que mierda es que vaya... No, 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 no hay que verla, hay que verla No, no hay que moverno Va a desaparecer pero... Hay que seguir viéndola Vamos, tía, desaparecete ya No, 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 no ¿Dónde? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! 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 O sea, bueno chicos, todo esto... No doy, estoy cogido del miedo, la verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy de Emily Watts to Play, la primera parte. Claro, soy vía PH. Si el video les gusta, la manito arriba o no sé a esta familia. Voy a seguir subiendo sucesivamente este juego, pero necesito ver si a ustedes les ha gustado. Me he jodido del miedo, la verdad es que este juego mega voy a practicar y espero llegar hasta la última noche. Ok, voy a seguir jugando, bueno, así me lograe, pero... Hasta la próxima chicos, bye bye.